Tenemos que ir a una nueva escuela. No puede ser. Ken tuvo que despedirse del club de la Academia Beigoma y conoció a su nuevo gran amigo, Ben Nazuki. Pero algunos nuevos amigos no se llevan con los viejos. ¿Quién sacó a la fiera? ¿Como Ken? Ben no es mucho de hablar. Es más bien de gruñir. Es el capitán perfecto para un equipo de Beyblade llamado Las Bestias. Somos del equipo de Ben. ¡Sorpresa! La ferocidad de Ben se le contagió a Ken. No tienes la menor idea de lo que vas a enfrentar. Me pregunto qué tendrá el agua de su nueva escuela. El Bey de Ken es un tipo ataque. Beast Betromoth. ¡Betromoth, ve y en vista a tu presa! Su táctica especial, Beast Charge, lo acelera a la mitad del duelo para atacar salvajemente una y otra vez. Miren a Ben y a las bestias y let it rip end. ¡Betromo! ¡Betromo! ¡Feliz!